¿Cómo manipulamos conciencias? No le debemos de tener miedo. A eso nos dedicamos. Manipulamos emociones. Hay una acotación. ¿Y esa acotación? Acotación significa decir por este camino y por este no. El último de esta cadena productiva es el actor. De ahí radica su importancia porque es el que da la cara al público. Y desde luego que tiene que, en algunos de los casos, no en todo, manipular. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Ahora, nosotros manipulamos conciencias y manipula, dependiendo de la premisa y del objetivo de lo que queramos manipular. Pero sin meternos a cuestiones más teóricas que las que nos corresponden aquí, es el actor manipula emociones del espectador. Esa es la finalidad. Y quiero terminar con otra frase que me robo de otro maestro mío. Todo el mundo, todas las demás personas, venden objetos de la piel para afuera. Compramos coches, compramos anillos, relojes, ropa. Nosotros vendemos objetos que van de la piel para adentro.